hoy hoy un fantasma wow hola chicos cómo están bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a ver cómo hemos destrozado a todos los voces de la bolita roja 5 así que una recopilación de todos los eventos y todas las cositas que hemos hecho y todas las batallas contra estos voces así que no se lo pierdan chicos no se lo pierden dejen un like activen la campanita y dejen un comentario para saludarlos en el próximo vídeo no siendo más nos vamos al vídeo go ok estamos aquí con la bolita roja 5 y vamos a ver qué es lo que sucede listo y dios mío esto es nuevo para mí yo no lo había visto qué es eso son rocas ahí está el boss ese lo habíamos derrotado la primera vez el primer capítulo pero esto es otra intro o por dios esto es otra intro que es eso ok aquí va uno hay no están encarcelando a las bolitas no ok las estás las están obligando a hacer como carruajes sí 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 vamos a destruirlos ok ok listo perfecto vamos a destruir el primer voz chicos es este caracol con un caracol plantón o algo así una planta carnívora caracol y vamos a ver un dios mío salta salta y pum eso pégale eso vamos vamos bolita sí perfecto vamos vamos pégale pégale eso bien bien falta el último golpe creo yo el último golpe chicos sí guau qué es eso qué es eso nos tiró una bomba nos tiró una bomba no pero se la pusimos a la planta sí ok quedó como está llamando a sus amigos para huir chicos chicos guau no genial estuvo re genial ese boss bueno vamos con nuestros amigos arco iris otra vez no otra vez el boss otra vez el boss ahora sí lo vamos a derrotar ok está tirando cubos malos ok el primero el segundo listo ahora que hay que hacer más cubos a estas son bombas estas son bombas estas son bombas salta eso ay casi me muero ok ok a ver salta 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 ah cuidado 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 así esos saltan esos saltan cuando salto un perfecto ya eso fue todo hemos derrotado a ese boss no o no se lo llevaron herido se lo llevaron herido chicos guau no está súper súper genial esto de los bosses está súper genial perfecto ahora sí libre hemos derrotado a los bosses qué nos toca el otro boss ok 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 vamos qué ahora en el de ah es el mismo yo pensé que era otro qué eructó qué no no son voces gigantes no 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 esperen esperen what es un cangrejo cangrejo gigante tómalo al piso pum eso pincho jajajaja listo ya sabemos cómo es listo vamos 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 eso pincho 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 jajajaja perfecto estamos esperándote cangrejo o raro eso 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 pincho 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 jajajaja what qué perfecto y what se volvió más grande corre corre o ala borita ala look aquí sí ya volvió fuerte Movió una roca gigante ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Se volvió más grande, hay que correr, hay que correr ¿Qué hora qué? Se volvió más grande Pero se volvió lento, lento ¡Wow! Tiene una poción ¡Coge la poción! ¡Molita! ¡Coge la poción! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Igualados! ¡Pum! ¡Tómalo! ¡Perfecto! ¡Hemos vencido! ¡Mira! ¡Súper gigante! ¡Qué! ¡No! ¡Oh! ¡McFury se llama! ¡El McFury! ¡Cayó! ¡Oh! ¡El voz de la roca! ¿Se acuerdan, chicos? ¡El voz de la roca! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Volvió mal a la princesa! ¡No! ¡Oh, no! Ese voz de la roca es muy malvado ¡No! ¡Ahora hay que derrotar a la princesa! ¡Oh! ¡Está endemoniada ¡La princesa está bravísima! ¡Ok! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Mi cutie! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me tira besos para enamorarme! ¡No lo vamos a permitir! ¡No! ¡No me vas a enamorar! ¡No, señores! ¡Uy! ¡Besito! ¡No! ¡Besitos no! ¡Golpes! ¡Para que se le quite lo zombie! ¡Es que la tiene en zombie! ¡What! ¡Bota una onda explosiva también como de corazones! ¡Ok! ¡Otro besito! ¡No quiero besitos! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Otro besito! ¡Eso! ¡Ahora pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Una onda explosiva de amor! Bueno, de amor no es Está siendo dominada Ni siquiera el amor ese Que tiene ese pose sincero Lo quiere enamorar para destruirlo ¡No! No lo vamos a permitir, chicos Otro, otro, otro besito, otro besito ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Pégale! ¡Último golpe! ¡Sí! Bueno, chicos, y una pausa de saluditos Así que vamos, saluditos rápido Y continuamos con el video ¡Go! Saludos a Juliana Ardila Saludos, por favor, a César Beristain Muchísimos saludos Saludos también a Gatos You Ahí sí se llama Saludos a Luna A Yoandri A Karol Melisa A Karol Melisa otra vez A Ruth A Fernando Leset Algo así se llama el canal Porque no me dejó el nombre Alan Carrasco Saludos a Víctor Santia Saludos a Santiago Saludos a Alan Alan, muchísimos saludos Creo que es primo mío Muchos saludos, Alan Bueno, y a todos los Alan Que me vean Que no sean primos míos también Muchos saludos Muchísimos saludos A Ruth Jaramillo Muchísimos saludos A... ¿A quién más? ¿A quién más? Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando A Carlos Mateo Muchísimos saludos Muchísimos saludos A Meite Oliva Muchísimos saludos ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Por acá, por acá, por acá? ¿A quién más? ¿Quién más? Muchísimos saludos A Maximpo Muchísimos saludos A Auron Cruz Muchísimos saludos ¿A quién más? ¿A quién más? A Tecno Muchísimos saludos Bueno, a todos, a todos A Sebastián A Luna A muchísimos saludos A Marixa Muchísimos saludos Angie Muchísimos saludos A todo el mundo Así que continuemos con el video ¡Go! Ahora sí Volvimos a la normalidad A la princesa Y la princesa Ahora está normalita Normalita Común y corriente ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Se la llevó otra vez! ¡Ay! ¡Tocada destruirlo! Ahora sí Ahí está Ahora sí A rescatar a esa princesa ¡Oh! Hoy estamos con Mickey Con Mickey Ball ¡What! ¡Qué cañonazos! Ok Salta, salta otra vez Bocecito ¡Eso! Cañonazos y todo Mira ¡Boom! Cañonazo Perfecto ¡Wow! Está muy buena la música Está súper buenísima ¡Boom! Cañonazo Otro, el último cañonazo Vamos por el último cañonazo Chicos Sí, sí, sí El último cañonazo ¡Y ¡Boom! Perfecto Lo hemos destruido Pero ¿y la princesa? ¡Ah! Ahí estaba la princesa Estaba ahí nomasito Genial Ahora sí vamos En la nube arcoiris ¡Wii! Otra, otra nube arcoiris ¡Wii! ¿Qué pasó con el arcoiris? ¿Qué pasó? Con el arcoiris Se fundió el arcoiris Bueno, ahora sí toca ir a derrotar el otro boss ¿Qué pasó? ¡No! Acaban de secuestrar otra vez a la bolita A la princesa ¡No! ¿Pero qué les pasa? Por Dios No dejan hacer la fiesta Ni disfrutar Reina Ahí está Ahí está Hay que pegarle Hay que pegarle Ok, ok ¡Aaah! ¡Opribe el botón! ¡Sí! Hoy estamos con la bolita joker Ok, ok Vamos, vamos Eso ¡Aaah! Estamos jugando a policías y ladrones Es como que yo te persigo Y yo corro ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, esa guillotina está genial Esa guillotina, chicos Está súper genial ¡No, no! Espera, espera ¡Espérate! ¡Allá! ¡Bien! Se tropezó con la guillotina Y lo logramos Ahora sí vamos a rescatar a la princesita ¿Dónde está? No la rescatamos Se quedó secuestrada y nos fuimos sin ella ¡Ah no! ¡Allá están! ¡Allá están en el otro lado! ¡Vamos bolitas! ¡Vamos! Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos en el barco! ¡Ok! ¡Ah! ¡Allá está! ¡Allá está el golem! ¡Ok! ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? ¡Oh! ¡Uy! ¡Son dos voces de hielo, chicos! ¡What! ¡Son dos voces de hielo! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Otra vez se vino! ¡Ya se recuperó, chicos! ¡Otra vez está ahí! ¡Y tiene ayuda! ¡Ah no! ¡Todavía está enfermo! Porque está como en... Como en... Colgando en la cama de él ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Destruyámoslo! ¡Ok! ¡Uy! ¡Uy! ¡Allá hay una pócima! ¡La pócima! ¡Vamos por la pócima! ¡Va a comernos la pócima! ¡No! ¡Que se la va a comer el cubo ese! ¡Sí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ay! ¡No! ¡Bum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ese voz! ¡Está contento! ¡Vamos, vamos! ¡Somos súper gigantes! ¡Perfecto! ¡Lo derrotamos! ¡Sí! No, estuvo súper genial este voz O sea, por fin lo pudimos derrotar O creo que ya lo habíamos derrotado Pero volvió ¿Otra vez el cangrejo? ¿Otra vez? ¿Quiere pelea? Ok ¡Ay! ¡Más espinas! Sí, ahora sí lo vamos a destruir más Creo que ese no es el mismo Creo que es otro cangrejo Creo Vamos a ver ¡Y se caiga! ¡Y se caigan los pinchos! ¡Sí! ¡Se pegó uno de los pinchos! ¡Dale, dale! Abre la compuerta ¡Eso! Esperemos, esperemos ¡Muerra para el otro lado! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Se cayó! Ahora sí, el último golpe ¡Vamos, chicos! ¡El último golpe! ¡El último golpe! ¡Sí! Lo hemos logrado, chicos Lo hemos enviado al fondo Por allá, bien lejos ¡Perfecto! Bueno, estuvo súper genial ¡Ok! ¡Dos! ¡Dos golems! ¡Dos monstruos de roca, chicos! ¡Ok! Va a estar difícil Son dos contra uno Un sopapo ¡Ah! Tenemos que derrotar primero a uno Y después al otro ¿Ok? Vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que... O serán los mismos ¡Pum! ¡Ay, no! A los dos Los dos tienen vida Vida independiente Los tenemos que destruir ¡Uy, uy! Cuidado ¡Uy! Eso, perfecto Con cuidado, chicos Eso ¡Bombazo! Destruimos al primero, chicos Destruimos al primero Al primero ¿Listo? Cuidado ahí ¡Pasa por debajo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ah, no! Hay que esperar a que esté A tiro del cañón Yo te aviso, bolita ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso! ¡Pum! ¡Perfecto! Falta un golpe más Un golpe más Y los derrotamos ¡Vamos! ¡Vamos, bolita! ¡Listo! ¡Salta! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cañonazo! ¡Sí, chicos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Wow! Está súper genial No, pero siguen apareciendo más ¡Esto es infinito! ¡Uy! Cuidado con los cuernos ¡Uy! ¡Tómalo! ¡Guillotina! ¡Salta! ¡Eso! ¡Otra otra guillotina! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡La última guillotina! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última guillotina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logra! ¡Wow! ¡Aparecieron chiquitos! ¡Cuidado con los chiquitos! ¡Guillotina! ¡Guillotina otra vez! ¡Aso! ¿Ya? ¡Uy! Yo pensé que iba a estar más difícil No, estuvo súper genial O sea, voces grandes Con voces chiquitos Voces enanos ¡Wow! ¡Corre! ¡Uy! ¡Un fantasma! ¡Wow! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh! El primero El segundo ¡Perfecto! ¡Ah! Hay que iluminarlos Hay que iluminarlos ¡Uy! Está súper genial Hay que iluminarlos Para poderles pegar ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Falta una lamparita más ¡Al otro lado! ¡Vamos bolita! ¡Ilumina! ¡Ilumina bolita! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hemos derrotado A ese fantasma! Es un fantasma O sea, increíble Cómo ha evolucionado la bolita ¡What! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Y un marciano! ¡Un marciano y vos! ¡No! Esto está súper ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Sí! 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 Vamos bolita Vamos que tú puedes ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí escalemos! ¡Salta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Bum! ¡Perfecto! Chicos, dejen su marciano y like Por favor, su marciano y like Y una suscripción No se olviden Una suscripción Vamos, vamos Eso Cuidadito Y vamos ¡Salta! ¡Salta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Bum! ¡Lo vencimos! No, este marciano estuvo súper opesísimo ¡Opesísimo! 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 ¡Súper op! ¿What? ¿Qué es eso? ¿Un libro? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es una oruga dentro de un libro! ¡What! ¡Desaparece! ¿Hay que pegarle? ¡Ok! Hay que esperar que aparezca en otro lado A ver dónde va a aparecer ¡What! ¡Bota! ¡Lamas! ¿Y cómo le hacemos para destruirla? ¡Sáltale! ¡Pégale encima! ¡Pum! ¡Eso! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Así era! ¡Así era! Hay que esperar que aparezca Después de que aparezca Hay que pegarle en la cabeza ¡Ahí! ¡Por ahí! Sube, sube, sube A lo más alto ¡Sí! ¡Pégale, pégale! Antes de que se aparezca ¡Uy! Casi le pegamos dos Casi ¡Pégale el último, el último, el último! ¡Ay! ¡No! ¡No dejó! Esa rampa no dejó Chicos Esperemos ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Está genial! Se desaparece y aparece ¡Uy! ¡Cógelo, cógelo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay! Casi la agarramos ¡Pégale, ven! ¡Sí! ¡Destruimos! Este estuvo súper pro Era como una bruga así con un libro mágico ¡Uy! ¿Y aquí qué es? ¡Uuah! ¡Este se llama honguito! ¡Honguito! ¿What? ¿Y es una bola de hongo? ¡Y se abalanza contra nosotros! ¡Cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! Primer golpe, primer golpe ¡Uy! ¡Está súper pro esto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Eso! ¡Pégale, pégale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Bota! ¡Bota bolas! Como, como Envenenada Chicos Hay que tener mucho cuidado con ese boss ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Lo vencimos! ¡No! ¡Qué OP! La bolita Muy, muy pro Muy pro ¡Ay! ¡Genial! ¡Mira! Hasta hay, hasta hay un podio De premiación ¡Wow! ¡No! ¡Súper, súper genial! Chicos Estuvo súper genial Este video Así que No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Dale like Y también Muchísimo contenido En el canal de Viviani No se vayan a ir De el canal de Viviani Vayan para allá Vayan Allá en el link Aquí abajo En la descripción Y en el primer comentario Van a encontrar A Baby Danny Así que No siendo más chicos Nos vemos allá ¡Chau, chau! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!